Futuro perfecto, ciencia y tecnología bahiense por Vórterix Bahía, conocimiento, avances tecnológicos, emprendedores, proyectos innovadores. El futuro es perfecto. Futuro perfecto, ciencia y tecnología bahiense. Buenas tardes, un nuevo programa de Futuro Perfecto aquí, un nuevo jueves, un nuevo viernes, perdón, ya estamos los viernes ahora, no estamos más los jueves. Todavía no me termino de entender que tenemos los días viernes hoy en día. Dos de la tarde, cinco minutos en toda la República Argentina. Arrancamos un nuevo programa, por supuesto. Aquí Gino Mondino a la conducción y también fuera de estudios. Dai Redolfi en video del señor... Sí, Redolfi, está muy bien. ¿Y Sebastián Redondo? No, tampoco, Redondo. Muy bien, Rafa. Te cambio los nombres y todo. Sebastián le dije, me equivoqué. Te estaba pensando en Sebastián, no sé por qué. Seba, es el nuevo Seba. Rafa Redondo en audio. No sé por qué estaba pensando en Sebastián. Justo Seba, no. ¿Quién es Sebastián? Mi hijo. Acá. Ah, mirá, tiene, mirá, tiene hijo de Sebastián. Sebastián, ¿por quién podría ser acá? ¿No hay nadie acá? Fuera de este programa, perfecto, listo. Después lo hablamos mejor. Rafa Redondo en audio, ahí está. Dai Redolfi en video, acompañándome, por supuesto, aquí durante una hora. Nosotros arrancando un nuevo programa, aquí otro nuevo viernes, ya cambiando los días, ya hace segundo viernes, ya que estamos aquí, antes estamos los jueves, hemos cambiado de horario para lo que es este año 2022. Tenemos que arrancar con una nota muy linda que tenemos acá para hablar de todo lo que es tecnología, como siempre hacemos tecnología, ciencia. Y cuando hablamos de espacio tecno, tenemos para hablar de todo. Pero de todo, porque es de todo. Bueno, hace un tiempo estábamos hablando del Fondo Semilla, que arrancaba el Fondo Semilla 2.0, que ya se estaban presentando los proyectos, todo. Hubo ganadores, pasaron los ganadores por Futuro Perfecto y ahora se entregaron los premios. Y para hablar de eso, la tengo acá adelante a Carolina Pereira Huertas, directora de Tecnologías, Gobierno Digital e Innovación. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Sí, muchas gracias, Gino. Vamos a simplificarlo en directora general de Espacio Tecno. Perfecto, directora general de Espacio Tecno. Más fácil, ¿por qué no me dijeron eso? Bueno, supuestamente me pasaron eso a mí. Así me pasaron eso desde el prensa. Así que eso es lo que tenemos. Carolina Pereira Huertas en este momento está aquí en Vortrix Bahía, en Futuro Perfecto, por supuesto. Bueno, se hizo la entrega de estos premios tan esperados, donde hubo un montonazo de proyectos. Se esperaban que no haya tantos. Tuvo que haber una preselección más amplia y estuvieron los ganadores. ¿Y cómo fue esa entrega? Me imagino que todos bastante felices por lo que se estaba haciendo. Sí, tal cual, Gino. Como vos decís, bueno, primero que nada agradecer. Agradecer por poder estar en este espacio y dar difusión a estas actividades que en definitiva son para los y las emprendedoras de nuestra ciudad. Fue una fiesta en la entrega. Como vos decís, justamente es todo un proceso hace muchos meses que veníamos trabajando. Esta entrega tuvo que ver con dar un reconocimiento a los cinco equipos elegidos, ganadores del Fondo Semilla Local 2021, que significó muchísimo para nosotros. El Fondo Semilla es una iniciativa del municipio que se viene realizando hace muchos años. Siempre está nuestro intendente para hacer la entrega oficial. Le gusta vincularse con los y las emprendedoras, escucharlos, saber de los proyectos, entusiasma con todos. Entonces le da su momento y este reconocimiento. También estaban las autoridades, Pablo Romera y Ricardo de Huertz, que apuestan por la innovación en todos los proyectos. Gran conocido ya acá. Ha pasado, ha tenido su momento acá también. Sí. Bueno, y él es nuestro líder en la Secretaría, junto con Gastón Portal y conmigo estamos ahí acompañándolo para hacer que las cosas pasen. Y en esto de que las cosas pasen, durante el 2021, cuando se decidió que se podía hacer nuevamente el Fondo Semilla con la coyuntura sanitaria, que bueno, favorecía un poco volver a reactivar, no se dudó. Ahí Franco Soresi, que también pasó por aquí. También. Nos pusimos a afinar el lápiz, a conseguir gente amiga para ayudarnos porque es toda una movida. ¿Qué es el Fondo Semilla? Es pasar por todo un proceso de incubación, un proceso de capacitaciones, de conocer, bueno, qué es el modelo de negocio. Yo sé hacer bien algo, ya la estoy rompiendo en algo o tengo una muy buena idea. ¿Cómo hago para hacer más sólido, fortalecer mi emprendimiento o mi proyecto? Por eso hay capacitaciones, se hicieron abiertas a todo público, utilizamos la tecnología a través de binarios para que sea más abierto a todos. Más de 60 inscriptos tuvimos, interesados, nos sorprendió por, bueno, precisamente la coyuntura que nos atravesaba. Sin embargo, salieron muy bien, hicimos un convenio con las universidades. Está la Universidad Provincial del Sudoeste, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca y también el Polo Tecnológico, que entre todos armamos unas buenas capacitaciones sobre el modelo de negocio, design thinking, números del emprendedor, el trabajo en equipo. Luego de eso, la convocatoria estaba abierta. ¿Cómo era aplicar? Pensando en que esto se va a volver a hacer. Entonces, estar atentos, sabemos que lleva tiempo, nos vamos preparando. Va a haber instancias para prepararse, pero ya si tenemos una idea o un proyecto, pensar que vamos a tener quien nos acompañe. Cuando está abierta la convocatoria, es un formulario digital que hay que poder cargar, contar la idea y ahí es clave saber contar. ¿Cómo lo explicás? ¿Qué es lo que querés hacer? Porque muchas veces son ideas en la cabeza de uno y hay que bajarlos a la tierra. Creo que siempre nos dijeron eso en Espacio Tecno, no solamente para lo que es infinito por descubrir, sino también para el fondo de semillas, para todos los laboratorios que se han hecho dicen, bueno, por ejemplo, los más chicos tienen ideas loquísimas. Bueno, vamos a bajarlo a la tierra y vamos a hacerlo. Bueno, el fondo de semillas, imagino también, va por ese lado. Con otras edades, obvio, estamos hablando de, capaz, gente más grande, la cual ya piensa distinto, tiene otras ideas más terrenales. Bueno, pero también saber explicarlo para que digan, bueno, ¿quieren hacer esto? Está muy bueno. Entran. Tal cual. Y para eso hay que conocer también técnicas, escuchar de otros, porque uno puede saber mucho de lo que ya está haciendo, estar en el ruedo, pero uno dice, bueno, ¿cómo enamoro con mi idea? ¿Cómo decoro? ¿Sí? Porque necesitamos, ¿no? A través de los colores, ilustrar. Bueno, y también toda la oralidad, ¿no? ¿Cómo cuento mi proyecto? Algo bastante difícil. Muy difícil. Igual, depende de las personas, ¿no? Hay mucha gente que escribe muy bien y sabe explicar escribiendo, pero cuando va adelante de una persona o de un jurado, como fue esta vez, ya es como que, ¿qué digo? Sí. Bueno, y además el organismo que a veces nos traiciona, nos ponemos colorados, nos cuesta hablar, tartamudeamos un poco. Claro. Todo eso es natural. Equivocarse los nombres también acá de... Nos puede pasar. Nos puede pasar. De hecho, bueno, hoy por hoy se apela a la naturalidad, a ver este... No, a no equivocarnos, sino que el error es parte del día a día y cómo transito por eso, ¿no? Es decir, ¿qué hago con eso? En ese sentido es importante participar de este proceso. Yo me inscribo, ya la primera instancia es ese formulario frío, ¿cómo hago? Pero viene un video pitch. Hay que saber hacer un video pitch. Difícil eso. Muy difícil. Hay que editar, no quedamos... Sí, es la era en que está todo TikTok por todos lados, mandamos WhatsApp web, videitos, pero cuando hay que hacer algo organizado, sentarnos y saber que está en juego o participar de algo muy importante... TikTok bailamos todos, no hay drama, pero hay que explicar algo, es más difícil, se complica la cosa. Se complica. Entonces, ahí es donde uno también se da cuenta, necesito equipo, o necesito a alguien que sepa, que ya esté en esto y que me dé una mano. Todo lo que tiene que ver con emprendedores es un segmento muy generoso, muy solidario, muy de networking. Entonces, propiciar el espacio para que eso se dé, ya es una ganancia para nosotros. Vamos a, en la convocatoria, a estar, tener que mandar ese video, tener que mandar el formulario y para eso estamos dando apoyo. El espacio en Fitroid 682, ahí con el equipo de Emprender, damos asesoramiento, acompañamos, incluso si no tienen dispositivo, los ayudamos a filmarse ahí. No es que le vamos a hacer el video porque es parte de... Todo lo que eran los talleres estos que hacían, eran pequeños talleres, todos se hacían ahí. Sí. Porque ya estamos en presencialidad, ya estaba todo más abierto. Exacto. Ya se podía directamente ir a hacer presencial. Sí, y en simultáneo hacíamos transmisión por Zoom para los talleres que eran más webinarios. Algo que llegó para quedarse totalmente. Sí, sí, porque eso, la facilidad que tenía era el horario, pensar que estaban todos trabajando o con actividades familiares, entonces era a partir de las 20 horas, 19 horas, y nos hemos quedado noches largas conversando sobre los proyectos después de las 22, 23, y bueno, la tecnología facilitaba. De hecho, pasaba la familia del emprendedor por atrás, no se usaba. Pero además, lo que es el emprendedor, las ganas de hacer las cosas, llegan a esas charlas, me imagino, re lindas. Las cuales no querés parar, es como que empezás a las 20 y ya son las 23, ya pasaron 3 horas, no sabía, no me di cuenta. Sí, tal cual. Incluso Bahía Blanca tiene una creatividad muy grande. Hay muy buenos proyectos, muy buenas ideas, y algo que sucede es enseguida que alguien te comenta algo, uno activa y dice, ah, se lo voy a recomendar a tal, a tal y tal. En ese sentido vuelvo a insistir que es muy generoso y nos vamos pasando los contactos entre emprendedores. Después de que tuvimos estas capacitaciones abiertas, bueno, había que aplicar. Llegó el momento, como vos dijiste, muchos proyectos, por suerte, muchísimos. Llegamos a tener 24 presentaciones, luego hay como un filtrado que tiene que ver con cumplir con haber entregado el formulario completo, el video, y nos quedaron 18 proyectos habilitados para participar. Esos 18 fueron entregados, digamos. Más de los que pensaban. Sí. ¿Cuántos se pensaban más o menos que podían llegar a ser entregados? Siete proyectos, diez, poquitos. Bien. Porque la pandemia fue bastante movilizadora, que tuvieran tiempo para destinar. Pero cuánta gente que no, que al principio decía, uh, tengo esta idea, pero no había pandemia todavía. Y cuando fue la pandemia, dijo, es el momento para aprovechar. Al principio decía, bueno, me tomo unas vacaciones, porque todo el mundo pensaba 15 días y nos volvíamos a toda la normalidad. 30, 40, se empezaron a pasar. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, vamos a buscar por algún lado. Y los emprendedores fue algo muy importante en la vida de muchas personas a nivel local, nacional y hasta internacional. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, se regionalizó todo mucho más también, ¿no? No solo por esto de la virtualidad, que facilitó reuniones, que no se hubieran hecho si no era en ese marco. Pero nosotros estuvimos en contacto siempre con los y las emprendedoras desde Drago 45, que era antes el espacio donde estábamos. Cuando aconteció todo en el 2020, pasamos a la virtualidad. Y las primeras charlas tenían que ver con, bueno, ¿cómo hago para armar mi tienda? ¿Cómo hago para vender por internet? Porque lejos de quedarse quietos, los emprendedores necesitaban seguir. Pero además el emprendedor, vamos a decir la verdad, un emprendedor no arranca con mucho dinero. No. Entonces, tenés que aprender de a poco a hacer tu tienda, tu tienda nube, como hay muchos emprendimientos. ¿Cómo saco la foto para vender mi emprendimiento? ¿Qué foto pongo? ¿Qué foto no pongo? ¿Qué información es la que voy a desarrollar? Es con muchos puntos importantes que son claves para la venta. Sí, sí. Aplicación, cualquier otro elemento, ropa, lo que sea. Sí, incluso, aunque vos no vendas por internet, pero querés darte a conocer por internet, ¿no? Facebook, emprendedores tal vez más pequeños, de gran escala, utilizan las redes sociales para darse a conocer. En los talleres, muy simpáticamente, les decimos, bueno, vamos a cuidar, tener el Facebook para el emprendimiento y el personal. Si no, a veces está mostrando nuestros productos y 15 fotos de la fiesta de Navidad de la Fabián, ¿no? Perfecto. O está el producto hermoso, le sacan las fotos, así que lindo me quedó. Y no te doy cuenta, de fondo está el tender, ¿no? La ropa colorada. También. Esos detalles, uno, en las charlas se trabajan, se busca que sean ágiles, divertidas. Se utiliza mucho la foto en el piso. Sí. Ponés... En las cajas. Claro. ...que aprendemos a hacer. Exactamente, algún fondo desde arriba saca y parece que está en una pared, no está en una pared, es en el piso de casa, en el living. Es muy bueno. Eso es muy común en todos lados. Sí, sí. Bueno, esos tips surgen no solo cuando armamos las charlas, sino espontáneamente nos van dando tips los mismos emprendedores. Bueno, me imagino que se van ayudando también entre ellos. Sí. Sí, sí. ¿Te puedo robar esa idea? Sí, no hay drama. Sí, sí. Porque, como decías, hay mucha solidaridad entre los emprendedores. Sí, de hecho se comparte hasta... ¿Quién te diseñó el logo? ¿Quién te registró la marca? Pásame el dato de algún buen... Este, para delivery, ¿no? Cuando uno hace tercerización y no llevar el producto. Ahí está. Eso es muy importante. En Bahía Blanca se da mucho. Nosotros tenemos una gran masa de actitud emprendedora, por así llamarlo, porque no solo es con emprendimientos propios. También es trabajando en dependencia, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos un emprendimiento que comenzamos. O sea, que tiene que ver mucho con la actitud de la persona. Dijiste algo importante. Patentar la marca. Me imagino que eso no es fácil. Es algo que también les explican y dicen, bueno, es por acá. Hay que hacer esto, esto y esto y esto. De tal forma, de tal forma, de tal forma. Algo muy difícil. Porque uno dice, no, hago mi marca y creo tal cosa. Y te olvidás de patentar. Si no, nunca lo pensás. Nunca se te va por la cabeza patentar. Y aparece a las semanas, dos semanas, lo mismo. Y esa persona lo patentó. Y no estaba. Sí. Eso me imagino que fue una explicación importante y un punto muy importante para los proyectos. Sí. Incluso las charlas de asesoramiento sobre propiedad intelectual son una de las más solicitadas. Dentro de lo que es propiedad intelectual, nosotros podemos tener lo que es patentar, sería la instancia mayor. Bueno, y vos estuviste mucho tiempo desarrollando, investigando. Pero tenés que tener un justificativo para invertir tiempo y dinero en eso. Porque es más que nada tenerlo para, si después hay un litigio y defenderlo. Algo más sencillo y cotidiano, que no es tan costoso, tiene que ver con registrar la marca. Ah, y esta también es verdad. Ah, es distinto. Sí. Es distinto. Sí, por suerte es un trámite más sencillo, más cotidiano. Pero, obviamente, depende de si alguien ya tiene ese nombre. Uno de los casos que tenemos es una emprendedora exitosa. Acá tengo su cartera, mirá. Asunta Design. Ella también se dedica a todo lo que es la producción, el diseño de autor, de las telas, de todo. Y el nombre fue toda una cuestión, porque al momento de registrarlo, tal vez ya alguien lo tenía. Pero una actividad totalmente distinta. Entonces, como el nombre es algo muy importante para los emprendimientos, nos atraviesan cuestiones emocionales siempre. O sea, el nombre que le ponemos, incluso para ustedes el programa de la radio. Sí. ¿No? Bueno, el espacio de la radio misma. También. Entonces, lo querés defender un poco más y decir, no, pero yo quiero buscar que sea el nombre. Para eso hay procesos, hay gestiones. Y, bueno, si nos ayuda alguien con su testimonio, como ya hizo, nos hallan el camino, es mucho más ágil. También, además de lo que es la propiedad intelectual, las charlas tienen que ver con marketing, marketing digital. No es competir con la tienda online. Es, tengo una tienda física y me va bien, acoplo también todo lo que es e-commerce. Tengo que sumarme a esa habla porque las personas, a veces, los consumidores, vamos a buscar el producto físicamente. Pero antes en casa, a la noche estuvimos viendo opciones, comparando. Entonces, tener una buena imagen de los productos, de los servicios. Eso que te distinga de los demás. Sí. Hay algo que distingue. Puede ser hasta cómo presentar los productos, si bien lo veo más confiable a este emprendedor que a este. Y pasa mucho, a todos nos pasa. Exacto. Sí, pero vende el mismo producto, no me importa. Y vale un poquito más caro. No sé por qué lo veo más confiable. Sí. Pasa, ¿eh? Totalmente. Toda la parte de marketing tiene lo simbólico, ¿no? No solo lo tangible, sino todo lo que se construye en este imaginario. Y en ese sentido también, pensemos hoy por hoy, ¿cuánto valen? ¿Cuánto representan esas cinco estrellitas para nosotros, no? O sea, la valoración, los comentarios, es clave. Es como que voy por ahí. Buscamos en Google si está la marca y están las valoraciones. Me llegó bien el producto, lo busqué, tres meses lo usé, todo bien, no se rompió, lo que sea. Eso nos fijamos. Sí, muchísimo. Entonces, si yo no voy a estar vendiendo por internet, igual tengo que tener presencia. Porque ya sé que va por ahí. Y hay que cuidarlo, porque si yo dejo que mi imagen esté, pero porque lo nombra otro, no va con la impronta o la identidad que yo quiero. Ahora, todavía existe gente que dice, estoy con mi marca, pero no me voy a meter en internet. Es medio difícil. Hoy en día ya es como raro. Sí. Porque hasta la gente grande que quiere aprender, te dice. Sí. Bueno, vamos a aprender. Está buenísimo. Bueno, y hablando de eso, justamente para aprender en este mismo espacio tecno, estamos buscando que haya cursos y capacitaciones, siempre gratuito todo este espacio, para de 16 años en adelante. Hasta mi vecino, Tito Pereira, cuando tiene 101 años, se puede anotar a venir a los cursos. Los chicos jóvenes hoy en día que, yo siempre digo lo mismo, cuando uno termina la escuela a los 18 años, sigue siendo muy chico para saber qué carrera elegir. Hay veces que te equivocás, hay veces que no. En el caso, no sé si me equivoqué. Fui por otro lado, después viré. Terminan los 18 años del colegio, no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Bueno, me imagino que estos cursos también apuntan a eso, a que los chicos de a poco, ya desde 16 años, que tienen una edad importante, sepan también qué puede llegar a gustarles. Sí, totalmente. Es que además, es experimentar. Sea la carrera que elijas o el trayecto que vos quieras transitar a nivel profesional, personal, ¿por qué no aprender a programar? ¿Por qué no aprender a editar bien un video? También. Y eso se puede aprender mucho también desde casa. Todos hemos visto videos para aprender cosas. Bueno, este espacio ayuda a que sea presencial y que te expliquen bien. Porque además hay muchos profesores en Espacio Tecno. Muchos profesores. Y han pasado muchos por acá. Ya son todos VIP por acá. Sí, son todos VIP. Acá pueden venir todos, no hay drama. En cualquier momento vamos a ir para allá. Sí. Estamos viendo de qué manera para hacer un programa allá. Vamos a ver cuándo podemos ir. Bueno, recién antes de venir, mandaban todos muchos saludos. A Sofi, Richard, Facu, Gonza, Francisco, todos, todos, todos. Bueno, vamos a ir para allá en un momento. Porque también las imágenes que se ven en todo lo que es Espacio Tecno, como digo, desde las pequeñas edades, si no me digo son nueve años. En realidad desde los seis. Desde los seis. Pero como vos bien decís, es desde ocho en adelante van a todos los laboratorios. Bueno, a todo lo que tiene que ver con también Semilla 2.0 y todo lo que se dio. En este tramo donde en todo momento se aprende. Sí. Algo importantísimo. Porque no es que, sí, tengo ya 30 años, me la sé todo. No sabés nada. No, siempre podemos aprender. Todos podemos aprender nuevas cosas. De hecho, nos tenemos que actualizar. Ya la nueva generación espera siempre las actualizaciones de los jueguitos que se encargó. Bueno, la vida es así. La vida está esperando que todo se actualice. O sea, todo va cambiando. ¿Cómo fue ver a los emprendedores durante el tiempo que se estuvo realizando este Fondo Semilla el crecimiento? Bueno, imagino que a pesar de que muchos capaces vinieron con una idea, ya vas y sabían. Imagino que el crecimiento igual fue bastante amplio. Sí, sí. Esa parte es increíble. Bueno, con Franco estamos muy presentes, casi muy maternal y paternal. Es lo nuestro. Nos encariñamos mucho con los emprendedores y, bueno, con la historia que traen. Porque detrás de cada emprendimiento hay una historia. Y hay mucha actitud, mucha garra. Más tímidos al principio. Algunos más preguntando por las cuestiones más de forma del formulario. Y después se va armando como una comunidad. Por eso está bueno que sea todo un proceso. Piensen que la primera etapa, la primera instancia de filtrado era, bueno, un jurado externo. Externo a la ciudad para que se concentre solo en la solidez de los proyectos. Ahí contamos con especialistas de Córdoba, de Salta, Pergamino, de Trelew, de Puerto Madryn. No había caras conocidas. No. Porque acá los conocemos todos. Vamos a decir, Bahía sigue siendo un pueblo grande. Sí, sí. Directamente. Por suerte. Por suerte. Esperemos que sea así, que no cambie mucho. Pero me imagino que ¿será más fácil o más difícil con caras diferentes? Y ahí era más complicado porque, bueno, tenían que ver solidez del proyecto, ¿no? Entonces, con lo que uno había contado, que también a nosotros nos pasaba, que decimos, ay, en el video se quedó corto. Hubiera puesto de fondo esas máquinas que está usando para transmitir, ¿no? Porque, en definitiva, quien iba a ver se concentraba en esa presentación. Y, bueno, fue muy difícil. De hecho, tenían que quedar 12 proyectos y justo el número 12 y 13 tenían el mismo puntaje. No. Así que los dos a la final tuvimos 13 proyectos finalistas en vez de 12. Y, a partir de ahí, era ya enfocarse en prepararse para la gran final del 16 de diciembre. Para eso ya ganaron ahí esos 13 finalistas un bootcamp, que eran capacitaciones exclusivas y personalizadas para ellos. Y de vuelta, es decir, podían preguntar. También especialistas de Buenos Aires. Los tuvimos a Alejandro Larregina, también a Tomás Costanzo, que Tomás se encargó de todo lo que era, bueno, el pitch. ¿Cómo es hablar en público? Algo que hablamos fuera del aire. Eran 3 minutos, terminaron siendo 5. Sí. Para mí, 3 minutos es poco. Para mí está bien los 5. Con 3 minutos alcanza, créeme. Pero, bueno, como todos tuvieron 2 minutos más por la jugada. Dame 2 minutos más. Tuvimos 2 minutos más. Los E pueden cubrir bastante. Sí. Ese es el problema. Tal cual. Pero, bueno, además iba a ser en vivo, presencial, cuando el jurado estaba ahí también. ¿Era jurado los emprendedores y la gente de Espacio Técnico o podían ir familiares? Sí, vinieron familiares, amigos, pero después. Claro, eso. Porque en el momento. Es como cuando rendís un final. Sí. Afuera. O el último final. Afuera todos. De hecho, ya en las últimas horas, en los últimos minutos, se escuchaba que había muchos esperando. Se le dio el tiempo a cada emprendimiento para no solo contar, sino, bueno, también poder dar respuesta a preguntas del jurado. Después del speech había preguntas del jurado. Sí. Y ahí se venía el ping-pong. El jurado de primer nivel, tenemos a Diana Sánchez de la Universidad Nacional del Sur, ella es secretaria general de Bienestar, pero sobre todo está súper formada en lo que es la ingeniería eléctrica, electrónica, sabe de Arduino, realidad aumentada, de lo que sea, y muy vinculada a que todo ese conocimiento se aplique. Entonces, ella era clave en este, como jurado, tenemos a Omar Moscoloni, también, presidente del Polo Tecnológico, muy acercado a lo que es la tecnología, a lo comercial, una persona muy humana. Entonces, busca que de cada proyecto tenga una aplicación que tenga un impacto social, medioambiental positivo. A Ricardo de Huert, que tenemos especialista en tecnología per se, y Pablo Romera también. Entonces, ellos cuatro, ahí sí ya era una mirada de que el proyecto sea sólido, nos lo filtró el jurado externo. Pero luego también una mirada de qué necesita la ciudad. Pablo Romera en todo lo que es comunicación, me imagino, en cómo hablaban, en cómo se expresaban las manos, todo, ahí estaba él. Ahí él tenía la visión global completa, con mucha visión de cada proyecto. Bueno, para ellos fue muy difícil debatir, les gustaron todos los proyectos, todos, todos, todos. ¡Qué difícil! Muy difícil hacer un ranking. Tenían un tiempo para debatir a solas y, bueno, costó muchísimo. A todos los proyectos igual, cada uno se llevó anotadito. Ah, le voy a recomendar a tal, le voy a llamar a tal. Eso lo hicimos todos, para que más allá de este programa, que no sea un fin en sí mismo, sino un medio para, también después haya repercusiones, digamos. El networking también. Exacto. Exactamente, algo importantísimo hoy en día. Y ahí, bueno, cuando terminó, fue realmente una fiesta, así como vos decías, Gino, vinieron familiares, hicimos afuera al aire libre, ese lugar en Fitzroy 682, es muy lindo para este tipo de cosas, es muy amplio. Se acercaron las autoridades de todas las universidades, de Zonas Francas, de la Unión Industrial, Polo Tecnológico, es decir, entidades amigas con las cuales articulamos permanentemente, porque es la única forma de dar un verdadero apoyo y acompañamiento a emprendedores, que el ecosistema emprendedor, digamos, esté para dar servicio a ellos, que son los verdaderos protagonistas, que van a estar ahí en el día a día. Así que fue una fiesta, y a partir de ahí, ganadores, los cinco primeros, tuvimos también menciones, pero a trabajar. A trabajar, claro. Porque si bien es un premio, claro, en realidad es... Hay que saber utilizarlo, cómo... Sí, sí, porque es una apuesta que hace el municipio desde el financiamiento, más todo lo otro que nombramos, que es acompañar un plan de inversión. Así que enero, febrero, no hubo vacaciones, empezamos con los cinco equipos ganadores a trabajar en ese plan de inversiones. Cómo hacer que rinda, ¿no? Voy a pararte un minutito. Estamos dos y media de la tarde, ¿me vas a dejar eso para dentro de dos o tres minutitos? ¿Te parece? Hacemos una pequeña tanda, volvemos con Futuro Perfecto. Tenemos en este momento a Carolina Pereira Huertas, directora de Espacio Tecno, aquí en Vortrix Bahía, especialmente aquí en Futuro Perfecto, contando un poco todo lo que es el fondo de semillas, todo lo que fue el fondo de semillas. Después me estarás comentando lo que vendrá. Lo que vendrá, Espacio Tecno, tiene un montonazo de cosas. Bueno, y también lo que fue enero y febrero, no hubo vacaciones, me dijo recién, en el fondo semilla, así que en un ratito nos estará contando también un poco de todo lo que fue enero y febrero para los emprendedores. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Futuro Perfecto y ya volvemos. El domingo 27 de marzo, Bahía Blanca se pone de pie para aplaudir a Pedro Aznar. A Pedro Aznar no te lo podés perder. Localidades en venta en el Teatro Don Bosco o entrando a ticketbahía.com Sin mosquitos no hay dengue. Mantén limpio tu patio. Girá o tapá todos los recipientes que acumulen agua. Lavá y cepillá, bebederos, rejillas, canaletas y floreros. Usá repelente de mosquitos. Colocá mosquiteros o telas metálicas en aberturas y rejillas. Tirá los objetos en desuso que puedan estancar agua. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya solo necesita un recipiente con agua estancada para reproducirse. Sin mosquitos no hay dengue. Municipio de Bahía Blanca. Quédate en casa. ¿Sabías que podés contactarnos por WhatsApp EDES? Consultá saldo, estado de tu suministro, documentación de trámites y realiza reclamos técnicos desde tu celular. Escribinos al 291-503-3337. Entre todos, podemos detener la expansión del COVID-19. ¿Problemas con el agua? Pasá por Promar. Y encontrá toda la variedad en filtros, bombas sumergibles, centrífugas y presurizadoras. Pasá por Promar. O'Higgins 644. Y estacionamiento propio en O'Higgins 755. Seguinos por Instagram y Facebook y descubrí nuestras novedades y ofertas exclusivas. En I Feel Good Gym te proponemos salir del ruido de la ciudad y entrenar en una infraestructura deportiva de última generación. El Dow Center. I Feel Good Gym. Donde te vas a sentir bien. Ecleto Cocina Bar. Un punto de encuentro artístico. Un bar con una oferta gastronómica diferente. Música curada en serio. Gastronomía sin categorías. Lugar renovado. Arte y performance. Cultura autóctona. En Mitre y Casanova. Ecleto. Lo mejor de nosotros. Vamos a mejorar esa curva. En Uno Bahía Club. Donde nuestros profes, instalaciones y protocolo te brindan toda la tranquilidad que necesitas. Volve a mover tu cuerpo libremente. Con Zumba, Yoga, Funcional, Cycle, Musculación, Natación y mucho más. Porque el entrenamiento es salud. Llámanos al 450-1012 o buscanos en unobahiaclub.com.ar Unobahiaclub. Tenemos un plan para vos. Jardín Zen Resto. Ahora también es tu tienda saludable. Esos productos que ya conoces, ahora los podés adquirir en nuestro Market Zen. Importados, gourmet, condimentos, especias, sabores únicos como Jardín Zen. Únicos como vos. Hacé tu pedido al 456-6665 o por WhatsApp al 291-446-5466. Búscanos en las redes sociales como Jardín Zen Sushi. Plataforma Multimedia Creativa. Vorterix Bahía 99.1 Conocimiento. Avances tecnológicos. Emprendedores. Proyectos innovadores. El futuro es perfecto. Futuro perfecto. Futuro perfecto. Ciencia y tecnología. Avances. No sé cómo vamos a hacer para en 25 minutos poder meter todo. Yo ya le estoy avisando a la gente que no sé cómo voy a hacer. Si no va a tener que venir de vuelta. ¿Cómo? Las noticias están quedando viejas. Pero bueno, son estas notas que son muy lindas. Sí, estamos con Carolina Pereira Huerta, Saki, directora de Espacio Tecno. Seguimos, seguimos. Nos quedan 25 minutos. Tranquilo, cualquier cosa. La cosa se arrancará más tarde. Estoy esperando que Celeste me mire con cara mal y me diga no. Pero porta. Mirá, ya me están mirando directamente. Carolina, bueno, me dijiste, enero y febrero no paró el fondo de semillas. Los emprendedores no pararon. ¿Qué siguen haciendo? Porque hay que pensar en el presupuesto y el dinero que se iba a abrir, que se entregó. Ya se entregó. Bueno, ¿cómo se iba a financiar todo eso? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo lo iban a utilizar, me imagino? Tal cual. Esa era la parte clave, ¿no? Lo que es desarrollar el plan de inversiones. Pensar, bueno, voy a recibir este financiamiento y lo tengo que usar de la mejor manera posible. Es decir, en algún activo que a mí me permita ampliar la escala. Por ejemplo, comprar una máquina. Comprar una computadora para los chicos que están más con los proyectos de desarrollo. Una app, por ejemplo, o de software. El emprendedor tiene muchas carreras dentro. Es contador, administrador de empresas. Es así. Es todo. Es todo. Y además tiene una familia, una vida. También. Hay que vivir. Hay que vivir. Entonces, la parte de los números es lo que menos nos gusta a todos. Sí. Pero es muy necesario. Entonces, en ese momento a veces es como una sábana chica. Sí, al principio lo tiene que hacer uno. Sí. Después se puede mejorar. Pero al principio uno lo tiene que hacer y saber. Sí. Bueno, ponerse de acuerdo a todo el equipo también. También. Que compramos, que prioridad damos a esta máquina, a esta otra. Obviamente que hay que hacer todo un ciclo formal, que es buscar los presupuestos. Porque este premio, digamos, es una apuesta a que le vaya bien a los emprendedores. Y que, bueno, eso también a nivel local, poder comprar los equipos. Entonces, en definitiva, es toda una sinergia positiva. Y, bueno, en eso estuvimos trabajando. Y, finalmente, la entrega efectiva que tuvimos en esta ceremonia con el intendente, con las autoridades, fue muy lindo. Es como que ahí uno dice, bueno, es el final de todo este proceso. Y, en realidad, es como en la película de Nemo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora, ¿qué pasa acá? Ya, bueno, y ahora viene la parte de comenzar a hacer esas inversiones, comprar la máquina, pero entrar a usarla un montón. Tenemos estos cinco proyectos. Qué parte difícil. Sí, sí, sí. Y que funcione. Sí, pero son muy entusiastas. Todos los emprendedores, todos estos equipos, realmente están apostando al futuro, a este futuro muy cercano. Me pongo a pensar algo que creo que va a ser muy importante. Exactamente. Cuando uno es emprendedor, hay cosas buenas, cosas malas, hay muchas frustraciones. Creo que los psicólogos ahí entran en el momento que ayuda a los emprendedores a decir, sigue adelante, porque esto no pasó nada, es un tropezón, vamos a meterle. Sí, sí, y aprender mucho también. Algo que nos tenemos que acostumbrar a registrar. Y registrar como un término de psicología también, no solo de anotar. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué fuimos poco eficientes en hacer una compra para un insumo hasta para una entrega con un cliente? Entonces, también necesitas unos momentos de reflexión, de pensar, de analizar. De descanso. De descanso también. Porque uno muchas veces está, por decirlo de una forma así vulgar, al palo. Quedás todo el día con las cosas. Y si lo estoy haciendo, le arrastre en algo que vos no te diste cuenta. Porque era hacer todo de un momento. Y los momentos que hay que descansar, hay que aprovecharlos. Porque como es importante hacer el trabajo y no perder tiempo, también es importante descansar para que salga bien. Sí, sin duda. Y cuidar los vínculos, los equipos, las personas. Esta es la clave, el centro de los proyectos. Hay proyectos que son más de estilo de vida y otros son más escalables. Es decir, que van a tener un potencial de crecimiento que puede atraer a ciertas inversiones, que quieran apoyarlo y darle escala mayor. Y esos inversores, más que ver la idea, el mercado, todo eso lo van a ver. Van a ver si está validado ese modelo de negocio. Pero van a ver el equipo, van a ver las personas que están ahí, que van a lograr que, pese a todo contexto, esto continúe. Bueno, hablamos de, a ver, lo que son las distintas aplicaciones. Cuántas empresas grandes, puede ser una empresa, un ejemplo, una empresa del polo, contratan a esos grupos pequeños de personas, cuatro, cinco, seis personas, de esa aplicación que les sirve para trabajar dentro del polo, de la empresa. Bueno, eso es importantísimo, porque, como decías, ven el potencial que les sirve todo, pero, bueno, ¿cómo trabajan las cinco o seis personas? Bueno, cada uno tiene su rol, listo, ¿van todos para el mismo lugar? Sí. ¿Cada uno haciendo su trabajo? Sí. Bueno, dale, vamos adelante. Tal cual. Bueno, ustedes lo tuvieron a Martín, Martín Ruiz Díaz. Sí. Es uno de los ganadores con la aplicación Libet. Exactamente. Es una aplicación, es un intangible, sin embargo, necesita mucho desarrollo, mucho trabajo previo en equipo, porque necesita habilidades distintas, no solo de programación, también de lo que es difusión, marketing, y ni que hablar a alguien que sepa de la parte veterinaria. Exacto. Es un proyecto muy bueno, muy sólido. O sea, era una nota muy larga ese tema. Sí. Había muchos ejemplos para hablar. Sí, sí, porque las mascotas son el integrante más de la familia. Totalmente. Tenemos todos. Todos tiramos la libreta de nuestra mascota por ahí y no sabemos dónde está. Sería ideal, ¿no? Te vas de vacaciones y la podés llevar a tu mascota, como que es algo tan común. Si sucede algo, me tengo que acordar. Ya tengo todo en la nube y ya está. El veterinario puede entrar tranquilamente con un número y ya está. Sí, ya está. Y nos agiliza un montón. Bueno, en ese sentido también solucionar otro de los proyectos ganadores es como un encuentro entre oferentes y demandantes de servicios más de tipo doméstico para el hogar. Al bañil. Que empezó con un problema. Exacto. Eso empezó con un problema. Sí. Ahora, para vos, Gino, ¿cuál es el problema? Si necesito un plomero, ¿qué sería el problema? Saber si es bueno. Exactamente. Volvemos a las cinco estrellitas. La valoración. O sea, hoy por hoy estos negocios que se dicen tipo economía HIT, es tipo Airbnb, Uber, donde se encuentran solos en un espacio, en un marketplace o en un espacio, en una plataforma tecnológica, oferentes y demandantes. Pero la valoración hace que yo diga, bueno, voy por ahí. Y por otro lado, la reputación que voy como oferente ganando. Me esfuerzo para realmente tener esas cinco estrellitas y buenos comentarios. Las imágenes. Imágenes. Imágenes de, me he solucionado tal problema. Bueno, la imagen no la subió la misma persona que trabaja, sino que la subió alguien que hizo un trabajo de plomería. Aquí el trabajo de plomería. Vea cómo lo arreglo. Ah, lo arreglo bien. Valoración buena. Vamos, por ahí. Tal cual. Bueno, los comentarios, las preguntas, poder interactuar y quién me recomiendan. Bueno, este emprendimiento es muy bueno también. Sin duda, su modelo de negocio está validado. Lo que necesita ahora es, bueno, meterle mucha programación. Escal es un equipo. La programación es difícil. Sí. Es mucho trabajo atrás. Y muy dinámico. Sí, y muchas veces se crean muchos errores que decís, ¿cómo lo puedo solucionar? Y no te podés dormir. No. Y te levantás al otro día y decís, ¿lo puedo hacer de tal manera? Y decís, bueno, vamos a probar de tal manera. No se puede. Y de vuelta lo mismo. Y es así. Hasta que llegás al momento en que se soluciona. Sí, sí. Pero es mucho tiempo. Bueno, justamente ahí el equipo es clave. Está Sara, Mariano, Federico, Jorge Lina también, que tienen todas las áreas de programación, diseño, la parte de diseño gráfico, fundamental. Fundamental. Y hablando también un poco de diseño, pero con una impronta un poco más de alto impacto, de triple impacto, hablamos de Incluser Digitalizador. Incluser es un espacio, una organización que está liderada por cuatro mujeres súper profesionales y emprendedoras que trabajan con jóvenes con discapacidad. O sea, ya estaban posicionados en el rubro gastronómico de catering y obviamente la pandemia, el contexto, sí, fue algo que lejos de paralizarlas, sí, dijo, bueno, a ver qué hacemos, por dónde salimos. Y ahí viene lo que es redefinirse. Pensaron en una nueva unidad de negocio, sí, porque Incluser sigue, obviamente, y pensaron, bueno, analicemos el contexto, que es uno de los talleres que vemos con emprendedores, detectar oportunidades, qué es lo que se necesita. Y, bueno, la cuestión de despapelizar un poco, necesito digitalizar toda la información, papeles, cuadernos. Entonces, bueno, ahí se prepararon, pensaron lo que necesitamos es equipo, para eso el Fondo Semilla es ideal, pensar el plan de inversiones para comprar sillas, para poder estar trabajando cómodos, escáneres, computadoras. Sí, sí, el trabajar cómodo también es algo muy importante. Sí, la ergonomía, todo eso se estudia, entonces es muy importante. Y ese proyecto tiene alto impacto, no solo porque contribuye al medio ambiente, este tema de la despapelización, sino que también nos agiliza los procesos. Ayer contaba Antonella, conversando con el Intendente, los beneficios que tiene tener todo digitalizado, porque hasta lo podés indexar. El Intendente, hay que ver si tiene todo digitalizado. Estamos en eso también. Estamos en eso también. Claro que sí. Porque el Intendente es de la vieja camada, de la vieja época. Yo también, mirá todos los papeles que traje. También. Pero me voy a despapelizar. Lo mío es todo teléfono, teléfono, computadora, Google Drive. Bueno, lo del teléfono, cosas de buena vista también. No te quedas tanto, a veces me cuesta un poco. Sí. Pero sí, lo que es base de datos, tener todo subido a la nube. Sí. No, sí, subí toda la nube. ¿Eh? ¿Qué es la nube? Te pregunto. Eso también tiene que ver con una cuestión generacional, confiar en la nube. Fijate cómo la pandemia hizo que muchas personas que no éramos tan confiados o más reticentes a pagar con tarjeta de crédito débito por internet, ahora nos acostumbramos, ¿no? No pago, no tengo plata en efectivo en mi billetera. Es todo QR. Fue. Y con todo, pero todo. Y tengo 3 millones de aplicaciones que todas tienen beneficios distintos. Sí. Hay que aprovechar todo. Eso. Y están invirtiendo también. También, bueno, ahí no me metí tanto, en la inversión, en lo que es Bitcoin, no me metí tanto. Pero en todo lo que es pago por QR, movilidad parking. Directamente. Movilidad parking. Mirá. Consultar saldo, pagar, te redirige a Mercado Pago, pagás con tu tarjeta, ya tenés tu tarjeta todo sincronizado, ¿ya está? Sí. Sí, sí. Es todo así. Y, bueno, acoplándose a eso es que los emprendedores están atentos a esas oportunidades, por dónde va la cosa. El otro de los proyectos, Arcanum, tiene que ver con experiencias en museos, en espacios recreativos. Entonces, de la mano de la realidad aumentada, así como, ¿por qué? Si podemos ver el Pokémon GO, ¿sí? ¿Por qué no ver una obra, sí? Que haya un juego, que esté implicado toda esa visita. Bueno, ese desarrollo, ese proyecto también es muy interesante. En Bahía hay muchos emprendedores y con muy buenas ideas, lo estamos viendo acá y se ve también en muchos emprendedores que uno ve desde las redes sociales, Bahía es difícil de entrar. Vamos a decir eso. Vamos a decir, a todos nos cuesta, Bahía es difícil de romper esa pared en Bahía. Creo que se ve, siempre se vio. Pero las nuevas generaciones, eso lo fueron cambiando. Sí, 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 sí. Creo que viene por ese lado también algo que siempre pensé, no lo digo mal, es una ciudad que fue cambiando a poco, sigue cambiando, se ve con todo esto que se está realizando en cuanto a la tecnología, los emprendedores, pero sigue siendo difícil en muchos ámbitos el romper, como decimos, la pared para poder salir y, mirá lo que tengo, utilícenlo porque está buenísimo. Sí, sí. Bueno, este espacio precisamente cree en eso, en la innovación, en la tecnología, como un medio también para que sea algo más transparente, más democrático, más inclusivo, porque en definitiva si tenemos algo en papel podemos compartirlo nosotros dos, pero que esté digital podríamos llegar a compartirlo entre varios. Sí, le compartís el link y ya está. Sí. Ya está. No es en vano que de los proyectos tenemos cuatro muy fuertes en estos que nombramos en la tecnología. Por supuesto nos queda uno más que es el de Florencia, con Palo Azul, ella tiene Espacio Magenta, que es todo un taller de costura, más a la industria textil, eso también es muy importante para Bahía Blanca, tener industria textil y con un toque especial, porque está trabajando con tintas que son sustentables, ¿sí? Hoy pasó por el espacio también y nos mostraba las nuevas botitas, ya queremos, dice, las estoy vendiendo antes de poder promocionar. La señora Day Redolfi estuvo viendo las fotos, le gustó mucho. Palo Azul, todo lo que... Nos encanta. Acá todo el mundo. Vamos. Bueno, y los talleres que también tienen en Espacio Magenta, para poder aprender. Para aprender y lo que genera, porque es también una experiencia estar ahí con Flor, con el equipo, con todos trabajando ahí, ella también está pensando, ya hizo su plan de inversiones, está pensando cuáles son las mejores máquinas, los mejores insumos para hacer rendir este premio que ganaron. Algo importante que con las redes sociales estuvo viendo muchos seguidores y por ahí va el tema. Sí. Por ahí va todo. Me imagino que el tema de las aplicaciones es un poco más difícil de entrar por el trabajo que hay atrás. Comparado, no sé, Palo Azul, donde es venta de un producto, distintos productos, ¿sí? Que se va vendiendo por las redes sociales. Hacer entrar en aplicación dentro de la vida de una persona, de un grupo de personas, es más complicado. Sí, sin duda, todos tienen... Son cosas distintas. Sí, ahí está, todos tienen su parte más compleja y sus beneficios y sus fortalezas y lo que va a costar más. Sin embargo, las aplicaciones, lo que más cuesta a veces es monetizar. Lo que vos decís, que me den el me gusta y se prendan. Lo vemos en las noticias. Pagar para ver noticias hoy en día, suscríbete. Sí. Hay mucha gente que no se suscribe. Busca otra página web para poder verlo gratis. Entonces hay que creativamente pensar, bueno, ¿cómo hago para sostener esto? Para que sea rentable. La monetización tradicional, ¿no? Bueno, ¿de qué manera? ¿Y qué beneficio le das a la persona que pone ese dinero? Exacto, exactamente. Es difícil. Y sí. Muy difícil. Sí. Es complicado. Mirá, nos quedan unos minutos nada más, pero quiero que nos cuentes un poco de lo que se vive en Espacio Tecno. Lo que es este año 2022, pero no en relación a los más chicos. Eso lo vamos a ver en otro momento. Vas a volver. Ya te aviso que vas a volver. Es lo que veníamos pidiendo con Celeste Giraudo, los talleres para la gente más grande. Bien, yo también los quiero. Ahí está. Levanta la mano todos. Espacio Tecno está compuesto por este reposicionamiento que estamos buscando. Obviamente va a tener también su lanzamiento de marca, pero emprender, que estuvimos hablando un montón. La parte de descubrir, que sería con los más pequeños. Y capacitar. Queremos cursos de capacitación de 16 años en adelante. La propuesta es, ya estamos trabajando en esa propuesta desde hace varios meses. Ahí estamos con Ana Laura Amante preparando cursos, facilitadores. También va a ser un espacio donde oferentes puedan dar su curso. Como están pensados, van a ser cursos cortos, de ocho encuentros, una vez por semana, en un bloque un poco más extenso de horario. Va a haber cientos horarios. Sí. Entonces vamos a poder elegir en la semana qué curso va a ser. Es presencial porque contamos ahí con equipamiento para ir. De hecho, es muy rico poder venir a este espacio. Va a ser después de las cinco de la tarde porque el recurso lo compartimos con la parte de niños y no mezclamos los segmentos. También está pensado para que haya un campus y se pueda hacer de modo virtual. Pero presencialmente voy y quiero ir a un curso Instagram, Facebook para de uso doméstico. O sea, ni siquiera es para vender. Necesito como mamá de 40. ¿Cómo uso bien Instagram? Yo igual tengo algo con las madres. Yo tengo mi mamá. Maneja aplicaciones de su trabajo que son muy difíciles. Pero no vas a usar Instagram. ¿Cómo no? Es más fácil todavía. Cuando aprendemos cambian todo. Claro. Acá estaba bien un botón y ahora no está más. Los abuelos manejando Facebook también. Y le dan con el dedito. Sí. Bueno, eso también. Pero es muy importante. Gente grande que quiere aprender con las presiones puede aprender también. Claramente. Va a ser para todo público. Obviamente vamos a ir armando grupos para segmentar. Está pensado como un espacio para recibir información. Pero también que haya cierta moderación. Por eso requerimos un perfil muy particular del docente o tallerista. Para que amenice, para que vaya moderando esto de que no sea todo catarsis. Para que haya aprendizaje. Pero poder compartir. La cuestión de la seguridad informática. Entonces ahí aprender. Bueno, las ciberestafas que en Bahía. Bueno, a nivel nacional también. En el último tiempo. Hoy justo pasó con una persona mayor. Que eligieron. Era supuestamente el hijo. Fue una persona de un banco que tenía que cambiar plata por bonos. Chao. Es una noticia que pasó justo ahora. Viene pasando mucho. En cuanto a las redes sociales. Whatsapp. Bueno, ¿cómo se utiliza todo eso? También las ciberestafas para que no contestes. No toques ese link. Bueno, si tenemos a alguien que nos puede asesorar. Brindar herramientas como para aunque sea. ¿Cómo hago para chequear? ¿Estás chequeado esto? Y que se lo lleven anotados. Sí. Porque los abuelos tienen mucho anotado. ¿Dónde poner la contraseña de Facebook? Tal cual. Entonces, bueno, va a ser espacios para ese tipo de cursos. Esperamos tener cursos de videojuegos. Desarrollador de videojuegos. Ahí me voy a anotar. Ese sabemos que es largo. Entonces, bueno, iremos fraccionando. Cada ocho encuentros. Un pequeño cierre. Un certificado. Y poder continuar en otro módulo. Módulos que tengan que ver con diseño gráfico. Queremos también trabajar lo que es ofimática. Pensando en la ofimática, se dice, pero Word, Excel. Es que es muy necesario los jóvenes que tienen que entregar trabajos prácticos en la escuela o inicios de la universidad. Para cualquier trabajo. Los márgenes. C, Microsoft Office. El Office tiene que estar presente. Y también pensar en los Open. Open, ¿sí? Open, ¿sí? Open, ¿sí? ¿Cierto? Todo lo que es poder tener las dos versiones. El Word y el Open Word, ¿no? Entonces, de esa manera, tengo un procesador de texto. Lo puedo manejar. Lo puedes manejar. Exactamente. De modo ágil también y enfocado. Que me sirva. Entonces, esperamos lograr eso. Va a requerir mucho tiempo de posicionarnos, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, esta certificación de espacio tecno que tenga que ver con, bueno, realmente es alguien que vino, lo hizo, es bien real y puede luego aplicarlo. Para los más jóvenes es algo pre-universitario. Exacto. Vamos a mirarlo por ese lado. Algo relacionado con las tecnologías. Sí. Ingeniería de sistemas, lo que sea que quiere estudiar. UNS, UTN. Sí. Es como algo previo. Y que se puede seguir haciendo también. Sí. Sí, que uno no le destina tiempo porque dice, bueno, ya lo sé, intentaré. Y después cambia todo. Vos decías la presentación, la calidad de la presentación es clave. La presencia también, ¿eh? Exactamente. Bueno, tenemos una propuesta para cursos de oratoria. Así que eso esperamos también contar. Ya sea para capacitar en sí, abierto a todos, o también desde Emprender, que tenemos una propuesta de capacitaciones para todo este año, que eso también te vamos a venir a contar. La oratoria es para todo. Sí. Para todo. Sí, sí, sí. Sos médico, sos contador, sos amistad de empresa, ingeniero, lo que sea. Tenés que ir a algún lugar para, tenés que dar un curso o algo, lo que sea, o dar una charla. Bueno. Sí. La oratoria sirve para eso. Para uno mismo. Para uno mismo. Se entiende más seguro, más segura, tal cual. Para hablar en una entrevista de trabajo. Sí. También. Sí, justamente. Nos quedaron montándose cosas afuera. Ay, sí. Me quedaron montándose cosas afuera. Se me está terminando el tiempo. A mí me van a echar. Vamos a poner, no vamos a poner día y fecha porque vamos a ir organizando, pero vas a volver. Sí. El sábado no, porque bueno, está el clásico Racing Independiente, pero otro día. Bien, perfecto. Y todos hinchamos por Racing. Sí. Dice la verdad. No tenemos una hincha de Racing acá, ¿viste? Dai. Dai Redolfis, hinchada de Racing. Somos dos. Gachi, gachi. También. Somos todos. Carolina, muchísimas gracias por haber pasado aquí por Futuro Perfecto. Hicimos un notón. Sí. Lo hicimos juntos. Fue una charla. Yo te dije, esto es muy tranquilo. Esto es una charla, no hay nada armado. No. No hay nada armado, no hay preguntas armadas. Esto es así. Esto es Vortrix, esto es Futuro Perfecto. Así trabajamos. Y nos gustan estas charlas que no sean entrevistas de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino charla. Ahí está. Gracias, Gino. De verdad, nuevamente agradecerte a vos, a todo el equipo. Disfrutamos mucho. Nosotros vemos el programa siempre. Le ponemos me gusta. Muy bien. Estamos pendientes. De hecho, ahora deben estar, ya justo empezaron los talleres, pero hasta antes de venir. Les mandamos saludos igual. Después cortamos esto y se los mandamos. Obviamente a todos, pero de verdad, gracias. Porque si hay unos desafíos que nos proponemos resolver es mejorar nuestra comunicación. Y ustedes, que son los expertos, nos ayudan muchísimo para que este espacio, que tiene alta vocación de servicio, sirva y llegue a todos. Es muy importante difundir esto porque es lo de ahora, lo que ya venía y lo que viene en el futuro y no para. Que es la tecnología, la ciencia y las capacitaciones desde los más chicos hasta los más grandes. Es totalmente así. Muchísimas gracias nuevamente. Aquí pasaba Carolina Pereira Huertas, directora de Espacio Tecno, contando de todo. Fondo Semilla, cómo fue, cómo siguió, cómo terminó. Contando un poco también los talleres para los más grandes. Nos faltan los talleres para los más chicos, qué es lo que se va a venir más adelante para el Fondo Semilla. Va a venir nuevamente después del partido de Racing Independiente, seguro. En algún otro encuentro la vamos a tener seguro aquí. Así que como decíamos, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Y 59, estoy entregando perfecto para la gente de La Cosa Sana. Va a llover muchísimo, estoy entregando muy bien. Se viene La Cosa Sana ahí en nada, en minutitos, en segunditos. Estarán acá sentadas las chicas para llevar un gran programa. Sí, nosotros aquí, luego de que pasó, como decíamos, Carolina Pereira Huertas, directora de Espacio Tecno, terminamos este futuro perfecto y nos volvemos a entrar como lo venimos haciendo hace dos semanitas, los viernes de 2 a 3 de la tarde aquí por Vortex Bahía. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí, atrás de la pantalla y habernos estado escuchando y viendo aquí Gino Mondino llevó todo lo que es tecnología y ciencia. Una gran nota, no tuvimos noticias, lo volvemos a tener seguro el viernes que viene, con más notas, con más noticias y de todo. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!